Buenos días, muy agradecidos a las personas que participáis hoy, tanto los que estéis aquí presencialmente, como a las personas que se han conectado y están conectadas online. Tenemos un grupo de más de unas 60 personas conectadas de diferentes territorios del Estado español, de Andalucía, de Valencia, de las Islas Baleares, de Galicia, de Cataluña, de Castilla y León y de Madrid. Son personas también que dentro de los mismos territorios han participado en este proyecto de investigación que también hoy os vamos a presentar y personas interesadas, por supuesto, en la temática que hoy nos convoca. También quiero agradecer a la Diputación de Barcelona por su apoyo en la realización de estas jornadas, que han estado organizadas fundamentalmente por la Cátedra de Ocio Educativo y Acción Sociocultural, de la Facultad, de la Facultad en la que nos encontramos, de Educación Social y Trabajo Social Pera Tarrés, de la Universidad Ramón Llull, y en el marco del proyecto de investigación, Herramientas Pedagógicas para la Implementación del ALO PIB en Entidades de Ocio Educativo, que es un proyecto financiado con fondos IRPF del Ministerio de Derechos Sociales y de la Agenda 2030. Y, por supuesto, agradecer a todos los ponentes que nos van a acompañar esta mañana, justamente para poder reflexionar y poder debatir sobre el tema en el que verse la jornada, que es la apuesta en práctica del ALO PIB en las entidades de ocio educativo. La promulgación del ALO PIB, la Ley Orgánica 8-21, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Ante la Violencia, está favoreciendo un cambio cultural en el abordaje y el tratamiento de las situaciones de violencia en los diferentes ámbitos en los que se desarrollan los niños, niñas y adolescentes. La norma interpela a la sociedad a promover la cultura del buen trato y a generar espacios seguros y protectores para el desarrollo de la infancia y la adolescencia. En este sentido, los centros o entidades de ocio educativo constituyen un espacio muy importante y clave para el devenir personal y social de estos niños, niñas y adolescentes. Y por tanto, desde ahí surge la necesidad de realizar estudios e investigaciones, como la que hoy vamos a presentar, que nos ayudarán a orientar y a poner en práctica los criterios y orientaciones de esta ley en el ámbito del ocio educativo. Concretamente, en la jornada de hoy se presentarán los resultados y productos del proyecto de investigación Herramientas Pedagógicas para la Implementación del ALO PIB en las entidades de ocio educativo. Se dará voz a los distintos colectivos que han participado en los grupos de trabajo y talleres deliberativos desarrollados en estas comunidades autónomas que os he mostrado al principio. Asimismo, también se abrirá un espacio para el intercambio de análisis y perspectivas sobre la implementación del ALO PIB en el ocio educativo entre las entidades infantiles y juveniles, entre las escuelas de formación, entre los responsables políticos y otros agentes del sector del ocio educativo que son asistentes a las jornadas o bien que han participado también en otros momentos del estudio. Y nos reservaremos también la oportunidad para, en un futuro cercano, acercar los resultados de la investigación a los niños, niñas y adolescentes. Justamente finalizamos un proyecto de investigación como el que os presentamos hoy. Justamente en enero empezaremos también otro proyecto concedido también por los fondos del IRPF, en el que nos centraremos concretamente en la voz de los niños y niñas sobre esta temática. Hemos tenido también la oportunidad de poder seguir este estudio de cara al año que viene. Los resultados de la investigación que os presentamos pretenden contribuir al desarrollo de lo que establece la ALO PIB en este ámbito del ocio educativo y fundamentalmente hoy os presentaremos tres productos que surgen de esta investigación. El primero de ellos, el diseño de una guía llamada a facilitar a las entidades del ocio educativo la elaboración de protocolos de actuación frente a la violencia. Por tanto, un primer producto sobre protocolos. Un segundo producto centrado en el perfil y las funciones de la figura del delegado de protección. Y en tercer lugar, el diseño de propuestas formativas dirigidas a monitores, monitoras, directores, directoras de centros de tiempo libre y a los futuros delegados de protección en las entidades de ocio educativo. Estos tres productos serán tres explicaciones, tres propuestas que hoy os plantearemos y os presentaremos con mucho más detalle en el proceso siguiente de la jornada. Y ya más en concreto, en lo que sería la jornada de hoy, que sería mi aportación en este momento de la mesa, deciros que esta jornada va a tener diferentes momentos. Este primer momento será con la conferencia que nos van a ofrecer en clave de un diálogo sobre previsiones, avances e interrogantes de la prevención de la violencia en el ámbito del ocio educativo a la luz de la LOPIVI. Será a cargo de la señora Lucía Losóviz, directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que se conectará online. Y el doctor Isaac Rebellat, director del Centro de Estudios sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Universidad de Talca, Chile. Integrante también, Isaac, del Grupo de Investigación e Innovación y Análisis Social, GIES de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social, Pera Tardes. Y este diálogo lo dirigirá, lo moderará el señor Fabricio Busi, director de Consultoría y Estudios de la Fundación Pera Tardes. Después de este primer momento de una conferencia, diálogo entre vosotros dos, seguidamente presentaremos los resultados del estudio que os comentamos, de la investigación, a cargo de miembros del equipo de investigación, concretamente lo presentarán el señor Pera Joan Giral y la doctora Maite Marzo, que son personas del equipo de investigación. Esta investigación la hemos realizado a cinco personas del grupo de GIES y también de Consultoría y Estudios. Y ha sido una investigación llevada a lo largo de un año, después os la presentarán con mucho más detalle, pero en un año muy intensa, muy intensamente, para poder llegar a presentar el día de hoy una serie de estos resultados y estos productos que esperamos puedan ser de mucha utilidad en las entidades de ocio educativo y en las actividades de ocio educativo en general. También, después de presentar estos resultados, tendremos un tercer momento en el que podremos escuchar la voz a partir de un vídeo, un breve vídeo, de las personas que han participado en la investigación, tanto niños como personas técnicas de las administraciones públicas, como de algunas entidades sociales y de las formaciones. Y finalmente cerraremos la jornada también a cargo del señor Rafael Ruiz de Gauna, que es adjunto a la Dirección General de la Fundación Pera Tarrés. Estos cuatro momentos constituirán lo que sería el esquema y el programa de la jornada. Y yo ya sin más, nos vamos al meollo de la cuestión, que es lo interesante, y empezamos con vuestra mesa. Muy bien, muchas gracias, Chus. Bueno, y el agradecimiento a todas las personas que nos están siguiendo, tanto presencialmente como en formato online, de todas las partes de España, de las comunidades autónomas y a nivel internacional. Bueno, yo no me voy a extender demasiado porque le voy a dar paso a los protagonistas. En primer término, quiero presentar a Lucía Losovi-Jadani, que es la Directora General de Derechos de Infancia y la Adolescencia. Bueno, es una persona que tiene una trayectoria muy amplia en temas de infancia y derechos y políticas locales en entidades como UNICEF y Save the Children. Ha sido responsable de la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia en España. Y después, en segundo término, pues vamos a contar, como dijo Chus, con el doctor Isaac Ravellat, que es el doctor en Derecho, máster en Derecho en Familia, Infancia y Postgrado de Derecho Civil Catalán por la Universidad de Barcelona, y profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Y además, como también se mencionó antes, el director del Centro de Estudios sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la misma Universidad de Talca. Con lo cual, no sé si Lucía nos estás escuchando en este momento. Sí, hola. Sí, les estoy oyendo perfectamente. Buenos días, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Y lamento no poder estar presencialmente con vosotros y vosotros ahí en Barcelona, pero bueno, es que estos días de fin de año ya sabéis cómo es y prefiero participar, aunque sea virtualmente, a perderme este momento. Yo he traído una pequeña presentación por, bueno, es más fácil a lo mejor por la temática que me... Vale, como me habéis pedido un poco contar, ¿no? Todos los avances, las previsiones que hay en el ámbito deportivo, también educativo, en el marco de la LOPIVI, me parecía importante traer, bueno, una presentación para contarles un poco todo el trabajo que estamos haciendo desde la Dirección General de Derechos de Infancia y Adolescencia. En asociación, en alianza con entidades como la Perreta Res y otras que nos están colaborando y todo el trabajo que estáis haciendo, como los tres productos que hoy vais a presentar, pues son muy importantes también en este avance que queremos lograr. que ningún niño o niña sufra en donde los niños y niñas, y por lo tanto estos lugares se tienen que convertir en espacios que se sientan seguros, que se sientan protegidos, que finalmente estas actividades tienen que ayudar a que los niños y niñas generen esa alegría, ¿no? y mejoren su bienestar y por lo tanto su desarrollo integral. Y este es el fin, yo creo, final de todo el trabajo que se está haciendo en el marco de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia, ¿no? Voy a hablar de LOPIVI, así todos nos entendemos. Perdón para aquellos que a lo mejor no estéis aquí en España y no conozcáis este término, pero es más fácil para abreviar este nombre tan largo que tiene la ley. Como bien estaban diciendo también en la introducción, es decir, la implementación de la ley, sabéis que se aprobó el año pasado, en el 2021, es una ley bastante pionera, yo creo, en nuestro contexto tanto europeo, pero también podría decir internacional, que, bueno, implica todo un camino de implementación de diferentes medidas, de diferentes acciones, es muy amplia y tenemos que empezar a dar los pasos y en eso estamos, estamos trabajando en esta, que ahora voy a contarlo un poco más de detalle, pero el fin y último de toda esta ley tiene que ver con un cambio social, con una transformación de cómo vemos a los niños y a las niñas entenderles como sujetos de pleno derecho y, por lo tanto, también personas con derechos, con dignidad, que no tienen por qué sufrir ningún tipo de violencia. Entonces, este camino de la sensibilización y el cambio social es finalmente lo que pretende esta ley. Yo siempre hago la mención, ¿no?, de lo que quiere la Lopibis finalmente es que saquemos la violencia de un ámbito privado, de un espacio cerrado, a un tema público, a un tema social, donde todas y todas tenemos responsabilidad y nos tiene que aludir de alguna forma a accionar, ¿no?, y a hacer algo al respecto. Entonces, bueno, este es un poco la, yo creo que el camino que queremos llevar, es decir, ese cambio social donde no se tolere ningún tipo de violencia. En ese sentido, bueno, la violencia en el marco de esta ley de la Lopibis es un concepto muy amplio donde se define como toda acción, omisión o trato negligente que prive a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar y que amenaza o interfiere a su orden de desarrollo físico, psíquico o social, más allá del medio o la forma que se realice, ¿no? También incluye la violencia digital y otras. Entonces, como veis, da un marco muy amplio de actuación donde todo aquello que interfiere en ese pleno desarrollo de los niños y niñas que puede generar cualquier daño, pues está entendido como parte de la violencia. Ya lo he contado, estaba definiendo qué es la violencia y creo que nos hemos quedado aquí, ¿no? Es decir, esta ley habla de una protección integral, ¿no? De la violencia en diferentes niveles, es decir, de sensibilización, de prevención, de detección precoz, atención y reparación en los diferentes ámbitos. Lo importante y por qué traigo esta filmina hoy aquí, es decir, por qué quiero mostrar esta gráfica, es para que vean que más allá de que la parte de deporte y ocio tiene un capítulo específico en la ley, al final apela a que en todos los espacios tengamos que trabajar estos niveles, ¿no? La parte de sensibilización, de prevención, de detección y de atención y reparación en los casos que sean posibles. Entonces, no limitarnos solo a los dos artículos que se hacen mención la ley en la parte de deporte y de actividades educativas o de ocio, sino que apela a todo, porque es una mirada integral. Y esta mirada integral lo que trata de transmitir, ¿no? Es que más allá de todo este ciclo que comentaba antes, ¿no? Que hay que trabajar la prevención, la atención, la reparación, es decir, que incluye todo este ciclo, estamos hablando de una universalidad de los derechos humanos. Es decir, que atañe a todos los niños y niñas sin distinción alguna. También ya se hizo mención antes de la promoción del buen trato. Lo que trata de dar esta visión integral es, no solo sirve trabajar en los casos de violencia, sino que hay que promocionar otro tipo de relaciones entre adultos y niños, entre los propios niños, donde el buen trato, es decir, el respeto mutuo, la dignidad de cada persona tengan el mismo valor, ¿no? Y este es otro de los aspectos que da esta visión. Justamente la promoción del buen trato, es decir, este enfoque integral que tiene la LOPIVI, ¿no? La obligación de todos, como decía al inicio, de garantizar la protección, es decir, el Estado, las administraciones, los profesionales, las familias. Luego tiene otro aspecto que también mencionaré un poquito más de detalle, pero es la creación de estos entornos seguros, entornos protectores, donde los niños y niñas, bueno, tienen que ser espacios no solo donde físicamente estén seguros, que eso, bueno, todos lo entendemos, pero sino también emocionalmente, donde los profesionales estén formados en estos temas y que sepan de cómo actuar, y sobre todo espacios donde se fomente la participación, ¿no?, de los niños y de las niñas. Y luego, obviamente, está toda la parte de la implementación de medidas que mencionaba al inicio. Entonces, bueno, es un resumen de cómo entendemos este enfoque integral y por qué es importante que esto esté en todos los ámbitos donde los niños y niñas interactúan y están, ¿no? Y aquí, bueno, simplemente estos tres conceptos que ya los hemos mencionado antes, ¿no?, que para mí son claves en la ley, que es este, el principio de buen trato que mencionaba antes, la creación de entornos seguros y protectores y la participación de los niños y niñas y adolescentes. Esto nos parece un factor que la ley da un gran paso y, en este sentido, hace que en todos los diferentes procesos los niños y niñas tengan que ejercer su derecho a ser escuchados, también uno de los avances que logra esta ley y que ya tenemos en marcha es el Consejo Estatal de Participación Infantil. Le he puesto la foto del grupo motor de los chicos que ya son parte del grupo motor de este consejo. Son 34 niños y niñas de todo el Estado español que representa la gran diversidad de la infancia y la adolescencia en nuestro país. Y, bueno, ya están trabajando con este ministerio y con otros también en contribuir en las políticas y en las estrategias y leyes que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, bueno, estos son diferentes avances que la ley está teniendo. En cuanto específicamente a la parte de la LOPIVI con el deporte, el ocio y el tiempo libre educativo, a mí me gustaría mencionar algunas premisas que vemos que son también muy importantes, ¿no? Por un lado, entender que estas actividades son una herramienta para el desarrollo integral de la infancia y, como decía al inicio, tienen que ser espacios protectores de bienestar, de alegría, de felicidad. Por lo tanto, sobre todo en la parte deportiva, siempre decimos los niños y niñas son niños y niñas antes que deportistas. Es decir, hay que entender ese concepto de las necesidades que tienen como niños y niñas y de esas exigencias posteriores que se les dan en el mundo deportivo. Luego, el cumplimiento de la convención y los objetivos de la Agenda 2030 como parte de esta contribución y que cuando se trabajan los temas de violencia contra la infancia, estamos contribuyendo a que se cumplan todos los artículos de la convención. Sabéis que los derechos son interdependientes, ¿no? Y, por lo tanto, si podemos garantizar y podemos ayudar al cumplimiento de algunos de ellos, pues estamos haciendo que la cadena siga cumpliéndose y se siga garantizando. Y lo mismo con la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene un enfoque de derechos y de marco de infancia muy importante y, por lo tanto, estos aspectos de violencia, cuando se están trabajando, están contribuyendo a alcanzar estos objetivos. Por otro lado, entender, y esto nos parece clave, que cualquier tipo de violencia genera consecuencias directas en el desarrollo de los niños y niñas. No son cosas menores, no son cosas que hacen entre niños o son cosas que es porque es mi hijo o mi hija. Son cosas que hay que tenerles y darles el valor que eso implica en el desarrollo de cada niño y cada niña, en la parte de socialización, de su capacidad de aprendizaje, en su proceso educativo. Y luego también, como decía al principio, ese cambio de mirada. Yo creo que esto es lo fundamental. Es no ver solo lo que se trata en mi centro, es decir, en mi centro deportivo, en mi asociación, en donde estoy trabajando con el niño o niña, sino lo que le pasa al niño y la niña. No nos debe importar dónde se ejerce la violencia en ese sentido, sino atender y ver qué es lo que está pasando en la niña. Si lo pasa en la casa, en el ciberespacio, en el centro deportivo, en el colegio, pues nuestra responsabilidad es dar una respuesta y acompañar ese niño y niña. Entonces, bueno, este es un cambio, yo creo, muy importante, sobre todo en algunos espacios, como el educativo, donde hay que ver que estos espacios y estas medidas que se están llevando de convivencia y son muy importantes, tienen que ir a dar una amplitud, un paso más allá de entender que más allá que pasen tus cuatro padres o no, tu responsabilidad también es atender a ese niño o niña si está sufriendo violencia en otro espacio. Por lo tanto, aquí en la LOPIVI traje algunos artículos, no los voy a mencionar todos, pero bueno, para que veáis que esta parte que yo decía más transversal, que no solo fijaros en la parte del capítulo, pero hay temas de especialización y de capacitación de profesionales, y ahí me alegro también de que uno de los productos que se presenten hoy tiene que ver con esta parte formativa, toda la parte de reforzar y acompañar la autonomía y capacitación de las personas menores de edad también, que es esta parte del proceso de participación infantil que nos parece importante para que ellos y ellas vayan generando esta autonomía también en su desarrollo, la formación especializada inicial y continua de todas las administraciones públicas, el deber de la comunicación de situaciones de violencia, es decir, cualquiera tiene que comunicar si conoce un caso de violencia, ya que este deber se amplía, digamos, cuando una persona está ocupando un cargo, una profesión que tenga que ver con el cuidado, la enseñanza y la protección de los niños y niñas, por lo tanto, todas aquellas personas que trabajan directamente con niños y niñas tienen el deber de informar y dar a conocimiento a esta situación de violencia, sucede en su espacio o en otros. También los niños y niñas pueden comunicar las situaciones de violencia que están sufriendo o que otros compañeros y compañeras están viviendo. Luego están los que decía, ¿no? Estos artículos específicos del ámbito del deporte y el ocio, que es el artículo 47, que son los protocolos de actuación, que entiendo que también hoy se va a presentar parte de estos productos, que son pasos muy importantes para generar que estos entornos sean seguros, sean protectores a la infancia y a la adolescencia, que se sepa cómo actuar, que se sepa qué debe hacerse en caso también de detección de violencia, ¿no? Luego está la parte de todas estas entidades de actividades que tengan que tener, bueno, ciertas obligaciones como aplicar estos protocolos, designar la figura del delegado, tener un sistema de monitorización para asegurar el cumplimiento de los protocolos, bueno, que los espacios no sean espacios que se fomente la discriminación por raza, por discapacidad, por orientación sexual, que se fomente la participación de los niños y niñas, es decir, bueno, ahí tenéis todo lo que dice este artículo. Y luego tenéis los otros artículos que también son transversales en cuanto al requisito de la certificación negativa de delincuencia sexual para todos los profesionales, y las consecuencias de la existencia de estos antecedentes cuando se tienen, qué es lo que se tiene que actuar. Aquí me gustaría hacer una pequeña mención del delegado o delegada del bienestar, que también vais a contar hoy como otro tercer producto. Para nosotros estas figuras son claves, tanto en el espacio deportivo y de ocio, como también en el educativo. Entendemos que no se puede delegar toda la responsabilidad a un único profesional, es decir, la idea que se tiene desde la LOPIVI de esta figura profesional es que se pueda, de alguna forma, canalizar todo aquello que se pueda trabajar en temas de protección en ese ámbito. Entendemos que esa persona o esa figura va a tener que hacer esa labor, pero que tiene que incluir a toda la comunidad, tanto de la asociación, del centro deportivo o educativo, para poder llevar a cabo esas funciones que le atribuyen. La idea es aumentar, como decía, la conciencia de la violencia contra la infancia, que los niños y niñas tengan un referente para poder acudir en caso que detecten, o tanto con ellos mismos o con otros compañeros, y que sepan también qué recursos cuentan, y que se vaya formando y se vaya protocolizando para que todos los diferentes profesionales que trabajan sepan cómo actuar. Ya por último, y para no extenderme mucho, quería contarles que uno de los grandes avances que estamos haciendo en todo lo que he mencionado anteriormente y está plasmado, es la estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Es una estrategia que acabamos de aprobar hace un mes. Es el que nos va a dar el marco de actuación para que trabajemos de la mano de todos los diferentes ministerios, de las administraciones a nivel de comunidades autónomas, también entidades locales, pero con las entidades también del tercer sector, para llevar a cabo unas cinco líneas que entendemos que son también, bueno, que se complementan entre ellas, pero que creemos que es el marco, la ruta que debemos llevar a cabo para trabajar realmente la erradicación de la violencia. Como veis, son cinco líneas. La primera es generar mayor conocimiento sobre la realidad de la violencia contra la infancia. Los datos que tenemos nos muestran una parte muy pequeña de lo que está sucediendo y ya esa parte muy pequeña es alarmante y, por lo tanto, ya eso nos insta a tratar de saber más y qué tipos de violencia están sufriendo los niños y niñas. Por lo tanto, queremos mejorar las investigaciones. Sabéis que en la ley también tenemos un registro que tenemos que realizar de servicios sociales para ver estos tipos de las notificaciones de violencia, pero también vamos a crear un registro único para todas las diferentes fuentes, no solo para servicios sociales, sino a través de justicia, policía, sanidad, podamos tener estos datos o notificaciones de violencia y, por lo tanto, queremos conocer más esta realidad para poder generar políticas y medidas más adecuadas a la realidad que están sufriendo los niños y niñas. El segundo aspecto es la cultura del buen trato y la tolerancia cero a la violencia. Ahí queremos, lo que decía al inicio, cambiar y transformar esa forma de ver la violencia hacia la infancia y la adolescencia que sea totalmente intolerable para cualquier ciudadana o ciudadano. Luego los entornos seguros, que como también comentaba, la idea es que todos los entornos donde están los niños y niñas, pues, sean seguros y protectores en el sentido de que, bueno, como decía, la formación a los profesionales, una cultura organizativa que fomente la protección, que capacite también a las familias, que ayude al protagonismo de los niños y de las niñas. Y, bueno, por ahí queremos seguir trabajando. El cuarto aspecto es la atención especializada y multidisciplinar. Aquí queremos garantizar que se da una atención especializada tanto a los niños y adolescentes que son víctimas, pero también a los que han ejercido violencia. Aquí entendemos que los niños y niñas que ejercen violencia no dejan de ser niños y niñas, como decía antes también con los deportistas, y por lo tanto también necesitan de una atención especializada y multidisciplinar para poder también, bueno, cumplir con sus derechos y desarrollarse plenamente. Y el quinto aspecto es el abordaje multidisciplinar y coordinado. Sabemos que para llevar a cabo cualquier estrategia eficaz de violencia tenemos que trabajar de la mano de todos los actores, tenemos que mejorar las coordinaciones y, por lo tanto, bueno, este es un aspecto que no solo nos atañe a nivel de la diferente administración general del Estado, pero entiendo que en el ámbito más local es donde también va a tener un impacto esta coordinación entre diferentes actores para evitar, prevenir y también para atender en casos que existan la violencia. Este es un poco, bueno, el avance que estamos llevando y, bueno, simplemente quería decir que, bueno, las situaciones de violencia contra la infancia sabemos que siguen normalizadas, muchas veces son invisibles, a veces ocasionalmente son invisibles y por ello queremos trabajar y generar esta cultura de buen trato. Creemos que hay que hacer un lenguaje acorde al marco de los derechos humanos, es decir, hablar las cosas como se deben decir y en este marco de derechos humanos nos permite cambiar el lenguaje también comprensible para los niños y las niñas, que fomente la tolerancia y la diversidad y que los adultos tomemos conciencia de esta problemática y dispongamos de todas las herramientas para detectar, prevenir y actuar. Muchas gracias, Lucía. En el final creo que hemos podido captar absolutamente todo lo que has comentado sobre las especificidades de la ley y los objetivos y sobre todo creo que ha sido muy interesante la parte de cuál es la apuesta estratégica de la administración para intentar dar una respuesta integral, integrada de la prevención y la eliminación de la violencia contra niñas, niñas y adolescentes. Pero bueno, dejaremos por ir, ahora damos paso a la intervención del doctor Isaac Ravellat, que nos comentará en el marco de esta reflexión para la acción sobre el tema de la LOPIV. Adelante, Isaac. Muy bien, muchas gracias Fabricio. También muchas gracias a Lucía por acompañarnos. La verdad que para mí es un privilegio, sobre todo un privilegio, ahora voy a intentar hablar de la LOPIV. Voy a intentar hacer aquello como, Lucía me ha ido perfecto porque nos ha hecho aquello una mirada desde el enfoque de cómo viene regulado en la ley, de ocio o deporte, ocio y tiempo libre educativo, podríamos decir, y he intentado también, como corresponde, contextualizarlo en todo marco de la LOPIV. No solo esos dos artículos que ya he comentado, el 48 y el 49, que específicamente hablan de deporte y ocio, sino que es toda la norma que de manera transversal e integral tiene que informar, inspirar, acompañar a esos dos artículos. Pero antes de eso, decir que eso, para mí es un privilegio, un placer estar aquí, poder formar parte de este equipo. Está la doctora Chus Morata, la doctora Maite Marzo, Pera Joan Giral y la doctora Eva Palací, y también acompañados por la gente de consultoría. Porque uno que a veces está en el ámbito académico, tenemos un pequeño problema. Yo vengo del ámbito del derecho, no os asustéis que nos voy a hablar poco de así jurídico. Yo creo que eso me va a entender. Pero tendremos mucho, sobre todo desde el ámbito académico, a hacer muchos papers, muchas investigaciones, que parece que están en el Olimpo, ahí arriba, y que no ponen los pies en el suelo. Para mí, de verdad, la zona de confort más sencilla sería tomar la ley y empezar a analizarla, vincularla con Convención de los Derechos del Niño, vincularla con marco internacional, vincularla con marco normativo de protección a la infancia de diferentes comunidades autónomas, buscar definiciones en la doctrina de lo que es violencia, de lo que es buen trato. Hacer aquello un totum revolutum, un refrito, ya tengo un paper para publicar en una revista Scopus, que además en las universidades nos lo evalúan muy bien. Yo creo que la gracia de este proyecto y de los productos que intentamos ofreceros es que va justo al revés, o hemos intentado, de verdad, con toda la pasión y toda la buena voluntad, que sea justo al revés, que es habitualmente lo que no hacemos. Y como habitualmente no se hacen esas leyes, entre ellas, y ahí no sé si Lucía está de acuerdo o no conmigo, pero también es poner un poquito de pimienta a esto, entre ellas la LOPIVI tampoco, que se tiende mucho a hacer de arriba a abajo, de arriba a abajo. Es decir, la propia definición, y en el intento de hacer un repaso sobre eso, la propia definición que nos aporta la propia LOPIVI de lo que es violencia, de lo que es buen trato, de lo que es entorno seguro protector, que bienvenido, que la norma se atreva a definirlo. Y luego transversalmente ya veremos, y muy particularmente, que nos va a afectar también al ámbito del ocio educativo, la propia norma, la participación de los niños, niñas y adolescentes, la voz que se les vea. Bueno, uno toma el propio articulado de la LOPIVI y muy, 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 desde la mirada de niñez, como que en algunos aspectos no tiene. A mí me da una sensación, como siempre digo yo, que es una ley que habla de la niñez y la adolescencia en tercera persona, no en primera persona. Sí, permanentemente, participación y que los niños estén, en verdad, es lo que he acuñado del adultsplaining, adults explaining things to children. Me da un poco a mí la sensación de la propia LOPIVI. Entonces pensamos en la participación después. Cuando ya tenemos la ley, ahora sí que vamos a intentar traducir la ley a un lenguaje amigable, vamos a intentar... ¿Y por qué no hacemos el paso previo? ¿Por qué no en la propia elaboración de la norma, del propio articulado, de la propia conceptualización de lo que es violencia, de la propia conceptualización de lo que es buen trato, de la propia conceptualización de qué entienden por espacio protector, un espacio de bienestar? ¿Por qué no les preguntamos antes si trabajamos con ellos, en esa línea más de investigadores, de colegisladores, que no les dé miedo decirlo, incorporamos también su mirada a la norma? A lo mejor por ahí ganaríamos tiempo. Intentar siempre hacer el ejercicio a posteriori cuando el pescado está vendido. Porque la norma ya está hecha y el marco normativo, las reglas del juego ya están establecidas. Bienvenido sea que la LOPIVI, por supuesto, que en eso es una ley innovadora y sí que recalca mucho la participación de niños, niñas y adolescentes. Pero a mí me da la sensación que siempre tenemos ese miedo adulto, ese miedo de, oye, si hacemos la apuesta realmente, pues lo hacemos, digo yo, lo hacemos desde el principio. Entonces yo en la LOPIVI, no solo la LOPIVI, porque nos reúne la LOPIVI, lo veo habitualmente en las normas que seguimos elaborando. Sí, mucho niño o niña adolescente, que está muy bien que aparezca, pero luego en los proyectos de investigación a veces hacemos lo mismo. Esto está empezando a cambiar. Yo creo que la LOPIVI, eso sí que es un aspecto positivo, porque me gusta también ver el vaso medio lleno, pues invita a eso y yo creo que es como un punto de partida que puede servirnos también de ejemplo, de ir mejorando, bienvenido sea eso, de cara a futuras normas que elaboremos en temas de niñez y adolescencia. Es cierto es que la LOPIVI, lo dice la propia LOPIVI, lo decimos siempre, es una ley que presenta muchas innovaciones, que es innovadora a nivel internacional, a nivel europeo, genial, fantástico, ya lo hemos dicho, punto. Pasemos a implementarla. No quiero ser crítico con eso, pero a veces nos gusta mucho recordar que somos súper innovadores en España y en Cataluña también en particular, tenemos mucha experiencia en eso y en temas de niñez. Hacemos leyes maravillosas, desde lo teórico, le digo que esto va a suceder en la LOPIVI, lo vendemos casi que a nivel internacional, pero luego sabemos a nivel interno que su implementación, su aplicación práctica nos hace aguas por todos sitios. Por lo tanto, ahí poner la atención también en ese foco, que en este proyecto, también en los productos, también de esta lectura crítica constructiva, no una crítica de estudios, sino constructiva, hemos intentado, buscamos ese aporte desde la LOPIVI, en nuestro ámbito, en el ámbito del ocio, es decir, construir, si me permitís, desde las bases, ir a aquellos que realmente están en contacto con esa realidad de violencia, en este caso, en el ámbito del ocio educativo, y preguntarles, preguntarles simplemente eso, cómo lo ven, cómo ven la conceptualización de violencia de la ley, cómo implementarían, qué elementos incorporarían para realmente poder hablar de entornos seguros, de entornos protectores, lo hemos hecho con técnicos de la administración, lo hemos hecho también con, como luego se explicará Maite, pero a Joan lo concretarán mucho más, lo hemos hecho con monitores y monitoras, lo hemos hecho con directores y directoras, lo hemos hecho con formadores, y lo hemos hecho con niños, niñas y adolescentes. Y pongo aquí un pequeño paréntesis, antes de entrar a otras cuestiones, en el último taller que tuve la fortuna de poder estar hace nada, un par de semanas en Mallorca, un adolescente solo partir del taller, ya me dijo algo que, bueno, ya marca el itinerario del taller, porque estábamos intentando comparar la definición muy técnica de lo que aparece de violencia en la propia Lopibi, y que nos dijeran ellos que intentasen traducir a su día a día en ese ámbito del ocio educativo cómo definirían violencia. Y lo primero que me dijo un adolescente, 13 años, me dijo, mira, es que tenemos un problema con eso. Digo, bueno, ¿cuál es el problema? Digo, mira, el problema es que la manera como vosotros, vosotros se refería a sociedad adulta, pero claro, en ese caso la representaba yo, me tocaba, no me siento, bueno, me tocaba. Sí, eso es un problema que yo trataré con mi psicólogo o psicóloga, sí, pero me tocaba ser el adulto del grupo, y me dijo, hay un problema ahí. Y el problema es que, como habéis construido o como está construido el concepto de violencia, estáis pensando en una violencia de cuando vosotros seréis niños, niñas y adolescentes. Las cosas han cambiado mucho. Y en el contexto en que yo ahora estoy, que tengo 13 años, determinados aspectos de la construcción de violencia, como lo estáis haciendo, no funcionan. Porque es tan anticuado, porque está obsoleto. Claro, aquí me sentí, no es que midiera en mi ego, no es eso, pero pensé, pues tiene toda la razón del mundo. Pues es verdad, es que hemos empezado la casa por el tejado. Y ahí voy. Fijaros cómo la Lopibi define violencia. Voy a hacer crítica constructiva, y define violencia, como muy bien comentaba Lucía, de una manera bastante diferente. Y eso es la parte, la luz, diferente a cómo se ha hecho desde otras normas. Porque fijaros que habitualmente si cerramos los ojos, y ahora la Lopibi está intentando empezarnos a hacer abrir los ojos, por lo tanto, veámoslo como punto de partida, no como recién partimos. Tenemos la ley y ahora el problema que nos hemos encontrado es ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué hacemos? No solo en el contexto de ocio y tiempo libre educativo, sino también en otros contextos. Y ahí es donde nos damos cuenta que a lo mejor no va a ser tan sencillo, pero bueno, para eso están los retos. Entonces, fijaros que si cerramos los ojos y pensáis en violencia, imaginaos las primeras imágenes que seguro que os vendrán a la cabeza. ¿Con qué lo vamos a vincular? Pues con la vinculación tradicional de lo que es violencia, abuso sexual, actualmente si es un ámbito donde hay más niños y niñas con el bullying, ya sea presencial o bullying, el cyberbullying o con el maltrato físico, con el maltrato, habitualmente las figuras más tradicionales, si pensamos en la familia, pues determinan situaciones de negligencia y ahí nos podemos plantear ahí también todavía situaciones de violencia social y culturalmente admitidas o no tan mal miradas todavía a día de hoy en ese ámbito familiar. Es verdad que la Lopibe intenta romper con eso y dice, no, miren, vamos en primer lugar a dar una definición de violencia, que la violencia sea algo tan sencillo, tan complejo como cualquier, y resumo, para no utilizar el lenguaje jurídico, pero que venga a ser algo tan sencillo, tan complejo como cualquier, que por cualquier acción u omisión no se reconozca, no se vulnere cualquier tipo de derecho o cualquier situación de bienestar de cualquier niño o niña adolescente. Claro, que dicho así queda muy bien, luego eso como lo adaptamos al día a día de los niños o niñas y adolescentes, ¿no? Y eso está bien, esa mirada, ¿no?, de la Lopibe, pues casi que en ese sentido es incluso más holística el conceptualizar así violencia que lo que hace la propia Convención de los Derechos en su artículo 19, o sea, que va más allá, bienvenido sea, porque la Convención en algunos aspectos nos ha quedado a lo mejor un poco obsoleta, ¿no?, pues bienvenido en ese sentido, pero fijaros como automáticamente, ¿no?, para los que no sean escuristas, la Lopibe, dice sí, pero cuidado, porque automáticamente ese mismo artículo en definición de violencia dice sí, pero en todo caso será violencia y ahí encontramos todo el listado de las formas más tradicionales de violencia que nos pueden pasar por la cabeza. Entonces, no sé si veis que la Lopibe como ahí, como que entiendo que lo haga, ¿no?, pero había necesidad de ejemplificar, si me das ese concepto de lo que es violencia, pero como estamos en un proceso de intentar hacer el cambio de mirada, el cambio de paradigma, la propia Lopibe dice, sí, tradicional, pero automáticamente, automáticamente alguien está llamando, a ver si va a ser alguien de mi mamá que me está viendo por online seguro y está diciendo que su hijo la tengo, no la mamá, yo también te quiero, ¿no? En ese sentido, fijaros como ahí la Lopibe, como estamos en ese proceso de cambio de mirada, que ahí va a estar lo complejo, ¿no?, en la ley, sino ahora como hacemos ese cambio de mirada, la propia Lopibe ahí es un poco como esclava, ¿no?, de esa mirada que tenemos y eso nos lo hemos encontrado mucho de más, no lo digo porque sí, en el trabajo de campo que hemos ido haciendo, ese día todavía de vincular mucho la Lopibe como esa ley de protección integral, ¿no?, sobre situaciones de violencia que afectan la niñez y adolescencia, todavía, todavía, si no profundizamos un poquito, lo primero que se viene a la cabeza, también en los profesionales, en muchas veces, ¿no?, del ámbito del ocio educativo que hemos estado haciendo el trabajo de campo y lo vinculo con esa propia definición, ¿no?, esa doble mirada desde la propia Lopibe, es vincularlo con las formas tradicionales de violencia todavía, ¿no?, y el cambio de mirada, el, bueno, cómo generamos realmente la idea de empezar a hablar de una cultura del buen trato, ¿no?, de generar esos entornos de bien tratantes, ¿no?, saludables para niños, niñas y adolescentes, ¿qué elementos van a medir eso?, que estamos en un entorno bien tratante y protector, pues eso es lo que nos cuesta, ese cambio de mirada, y la Lopibe también parece que está como en, sí, pero por si acaso, recojo de manera sistematizada esas formas tradicionales, ¿no?, en todo caso será violencia y todo el listado de lo que conocéis, pues la ablación, el abuso sexual, la negligencia, bueno, el listado, lo que os puede pasar por la cabeza. No digo que esté mal hacerlo, pero sí que ahí revela, ¿no?, y nosotros que nos gusta investigar un poquito el déjà vu de algo que todavía tenemos un poquito ahí, ¿no?, por arrastro histórico, la mirada. Algo positivo también depende de la Lopibe en la contextualización, luego se irán concretando en los productos que hemos ido haciendo, Otro de los aspectos, eso de luces y sombras, sino luces y aspectos, ¿no?, a los que tenemos que poner particular atención a la hora de implementarla, es en la idea de que está bien el concepto que se interpreta por integralidad, ¿no? Integralidad, y eso es interesante, la Lopibe cruza dos elementos en cualquiera de los contextos en los que se debe aplicar la Lopibe. Por un lado, cruza la idea de que abarca la Lopibe a todos los ámbitos, cualquier ámbito, contexto de vida de cualquier niño o niña adolescente, como yo digo, a veces ya a lo mejor me han escuchado, ¿no?, desde que se levanta un niño por la mañana a cualquier niño o niña adolescente a que se vuelve a acostar por la noche, todos esos contextos de socialización por los que pasa a lo largo del día, la familia, la educación formal, en su caso también la educación no formal, ¿no?, el ocio educativo, el deporte, si es que lo practica, si se conecta a redes sociales, en todos esos contextos de vida que cualquier niño o niña adolescente desde que se levanta hasta que se acuesta se socializa, lo que busca la Lopibe es más que intervenir es generar espacios bien tratantes en todos esos contextos, en todos y cada uno de esos contextos. Y eso nuevamente volvemos a lo mismo, es fácil decirlo, colocarlo en la norma y cómo lo conseguimos, cómo lo logramos, porque eso implica un cambio de mirada, ya no estamos solo intentando evitar y perseguir que también aquellas situaciones donde evidentemente un niño o niña adolescente ha sido víctima directa de un maltrato, no, no, no va por ahí. La Lopibe lo que dice es antes, la prevención, generar entornos bien tratantes para cualquier niño o niña adolescente y por supuesto que como no somos tan ingenuos y sabemos que la violencia cero va a ser imposible conseguirla, al menos, en un espacio corto de tiempo, también la Lopibe prevé por supuesto las situaciones de detección precoz, intervenir lo antes es posible porque, repito, la norma no es tan ingenua de decir que generando estos espacios bien tratantes pues la violencia va a ser cero, pero no colocar el foco en lo de siempre, pues también no lo hemos encontrado en el trabajo práctico que estamos haciendo, por ejemplo y luego Pera Joan y Maite os lo comentarán en mayor profundidad, cuando trabajábamos el tema de los protocolos los protocolos que exigen el ámbito del ocio educativo la Lopibe muchas entidades pero no malintencionadamente y sino porque realmente lo creían y esto de los protocolos lo tenemos superado nosotros ya hace mucho tiempo que tenemos protocolos pero cuando entrábamos a analizar qué tipo de protocolos tenían son los típicos protocolos y que tienen que estar no digo que no los típicos protocolos de detección de situaciones de maltrato en esas formas tradicionales de las que hablábamos y de derivación de comunicación de denuncia que tienen que estar de esos tipos de maltrato pero esa nueva mirada también desde la protocolización de la intervención del protocolo esas guías cómo realmente conseguimos que ese espacio de la educación no formal sea un espacio bien tratante un espacio de bienestar para niños, niñas y adolescentes cómo lo construimos cómo protocolizamos eso cómo lo hacemos cómo fijamos los cimientos de eso realmente estamos partiendo estamos prácticamente partiendo ahí la LOPIV una buena oportunidad para repensar todo eso fijaros cómo se nos va incluso en el protocolo se nos va la mente a que nosotros ya tenemos muchos tiempos tenemos protocolos y protocolos de los más tradicionales para que lo diga así y que deben estar no creo que haya ninguna entidad que no lo tenga tanto desde las administraciones públicas con lineamientos parece que ahí hemos avanzado bastante pero esta nueva mirada de la LOPIV yo creo que nos queda mucho terreno por andar y cuidado porque puede ser un false friend el creer que ya lo tenemos todo hecho porque entonces el cambio de mirada el cambio de paradigma va a costar mucho implementarlo va a costar mucho implementarlo y luego también la idea de integralidad viene determinada por eso porque también ha comentado ahí Lucía mucho mejor de lo que voy a hacer yo la abordaja que hace la norma en todos esos contextos de socialización de los niños y niñas el tema de sensibilizar prevenir la detección precoz en su caso también si fuera necesario la derivación etcétera etcétera entonces es un poco la mirada eso como el contexto global me voy ahora un poquito a algunos aspectos vinculados con el directamente con y utilizo el PAC que genera LOPIV que es el ámbito específico de socialización del deporte y ocio y ocio educativo la ley dice deporte y ocio y a veces dice tiempo libre educativo deporte y ocio yo ahí no sé si nos ha jugado en la ley al ámbito del 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 ocio educativo no sé si nos ha jugado un buen nos ha jugado a favor el que el ocio educativo venga del mismo PAC que el deporte sí que se vincula puede hay ciertas relaciones en muchos casos ¿no? de ocio educativo con deporte pero no siempre tiene por qué estar directamente vinculado y otro tipo de actividades de tiempo libre educativo no vinculados con deporte se utiliza mucho el deporte en algunos casos pero no es no tiene porque siempre está el deporte presente ¿no? ¿por qué digo eso? porque me da la sensación que a la hora de implementar empezar a pensar ¿no? de cómo damos contenido cómo aterrizamos las previsiones genéricas de la LOPIV al contexto del del ocio entendido en terminología que nos interesa ¿no? el interesa el ocio el ocio educativo ha quedado un poquito como no diría la palabra oscurecido pero me da la sensación que se ha avanzado mucho más se ha mirado mucho más se ha puesto mucho más la mirada a lo mejor porque llama más la atención no lo sé en el contexto del deporte y eso ha oscurecido un poquito ¿no? que siempre te debería decir que es la porque hay como tres grandes ámbitos de implementación del tema de protocolos de delegado de protección en el ámbito de educación formal el coordinador de bienestar y protección que son educación formal así a grandes rasgos educación formal los colegios deporte y ocio y tiempo libre educativo de estos tres grandes contextos a la hora de hacer el aterrizaje de la lopibia a mí me da mucho la sensación de lo que ha quedado un poquito más ¿verdad? oscurecido invisibilizado ¿de acuerdo? donde se ha puesto más energía o más a la hora de desarrollarlo es más en el ámbito de la educación formal ¿de acuerdo? y en el ámbito en su caso del deporte ¿sí? más campañas más puede ser que esté equivocado pero me da a mí esa sensación y eso luego se nota a la hora de hacerlo descender o de hacerlo aterrizar en la práctica miren ahí sí que uno si es una luz o es un desafío y que nos está generando bastante problemática en su implementación en tener claro por dónde tenemos que ir eso es muy importante intento contextualizarlo y sin complejizarlo mucho si nos vamos a las previsiones que hace la Lopibi con respecto a una figura clave como bien comentaba comentaba Lucía ¿no? para ayudarnos no porque todo el peso vaya a recaer sobre esa figura sino porque es un poco la figura que en el día a día en el contexto vital de niños, niñas y adolescentes va a ser un poco la figura la institución que sirva como de guía ¿no? la que empuje la que recuerde ¿no? la nueva filosofía el nuevo paradigma de la Lopibi en un contexto o en un contacto directo con niños y adolescentes y esa figura en el ámbito de la educación formal del colegio la Lopibi la identifica ¿no? como el coordinador de bienestar y protección coordinador de bienestar y protección voy a comparar en ese contexto la Lopibi es clara es bien clara y a quien le deja tarea los deberes ¿no? ahí no discutiremos si hay que hacer uno de deberes en casa pero a quien da los deberes ¿no? la Lopibi clarísimamente además es porque mayoritariamente es quien tiene competencias para poder legislar sobre esas materias es competencia de las comunidades autónomas ¿pero qué es competencia de las comunidades autónomas? tanto el generar los lineamientos para hacer los protocolos que aplicaremos en los centros educativos no los típicos protocolos de detección de las situaciones de maltrato no, no los nuevos protocolos adaptados ¿no? a cómo conseguimos que los centros educativos son centros ¿no? protectores ¿de acuerdo? porque cuando hay muchos trabajos hechos sobre el tren cuando se preguntan niños, niñas y adolescentes a día de hoy de 2020 si consideran que su escuela su colegio ¿no? se sienten seguros no en su clase sino en el centro educativo independientemente de su clase ¿no? si en el centro educativo lo consideran como un espacio ¿no? protector o seguro en más de un 50% nos están diciendo que no hay que pasa algo ¿eh? que pasa algo por lo tanto repito toda esa protocolización esa nueva mirada ¿no? de cómo empezamos a cambiar eso la LOPIVI lo deja claro comunidades autónomas y también el perfil funciones que alguna ya viene en la LOPIVI ¿de acuerdo? pero el concretarlo también tarea de las comunidades autónomas ¿lo han hecho? ¿no lo han hecho? ahí Lucia sabe mucho más que yo yo tengo ahí la verdad estoy un poco ¿cómo diría yo? decepcionado con lo que han hecho o lo que están haciendo o han hecho muchas comunidades autónomas muy decepcionado ¿de acuerdo? porque no sé si realmente está viendo ese cambio de mentalidad o reaprovechar cosas que se tenían y como hay que cumplir con lo que dice la norma pues ¿verdad? pues coloco esto que ya estaba no funcionaba del todo bien pero bueno para ir ganando tiempo y ahí no pondré a nombres de comunidades autónomas luego si me interesa de la lengua pues igual sí pero bastante decepción y con el coordinador y con la protocolización claro ¿qué pasa en nuestro contexto? me voy ahora al delegado de protección y con eso iré terminando para no agotaros ¿qué pasa con el delegado o delegada de protección? de acuerdo que es propio del contexto del deporte pero también no olvidemos para darle visibilidad del ocio educativo que es por donde ha ido nuestra investigación que la norma es un poco gaótica perdonad que os lo diga así porque no deja claro quién tiene las funciones fijaros lo que prevé la norma y que digo esto de verdad que no será un discurso que yo ahora quiero hacer como jurista viendo la línea no es que luego esto si no dejamos muy claro a quién le atribuimos la tarea de hacer según qué cosas para implementar la norma ¿sabéis qué pasa en la práctica? pues cada uno mira al otro nos miramos de reojo el uno al otro ya lo sabemos pues desde la comunidad autónoma miran al ámbito local del ámbito local miran a la comunidad autónoma ambos miran a las propias entidades que trabajan con niños y niñas y adolescentes en el ocio educativo y cada uno se va mirando de reojo a ver qué hacen de otras comunidades autónomas a ver qué levanta la liebre y a partir de aquí ya veremos qué pasa y el tiempo pasa y hace más de un año que se aprobó la ley y el tiempo pasa ¿de acuerdo? y seguimos en el ámbito del ocio educativo sin tener muy claro para dónde ir ¿por qué digo eso? porque la ley lo que dice es fija una obligación en este caso de las entidades que trabajan habitualmente dice del deporte o del ocio educativo con niños y niñas y adolescentes de designar un delegado de protección no le dice a que las comunidades autónomas como pasaban en el ámbito de la educación ¿se acuerdan? que en las comunidades autónomas las que la ley les atribuía la tarea de generar ¿de acuerdo? los lineamientos las funciones aclararlas ¿verdad? de quién dependían ¿no? en el ámbito nuestro la norma no hace esa previsión no la hace entonces ¿qué está pasando ahí? porque es que la comunidad autónoma está haciendo lo que buenamente puede tenemos el ejemplo de Islas Baleares que hace una semana ¿no? acaba de aprobar una ley ¿no? en el ámbito del ocio educativo y que hace previsiones específicas en una ley autonómica ¿no? hace unas previsiones específicas sobre sobre la figura del delegado de protección y temas de protocolos tenemos el caso y lo digo abiertamente de Cataluña que pasa palabra no sabemos nada de momento ¿verdad? cri 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 como haríamos en Chile que emula el ruido de un grillo ¿verdad? porque no sabemos qué está pasando ni por dónde se va ni qué debemos hacer y eso genera mucha inseguridad en las propias entidades ¿qué pasa si una entidad ¿no? del ámbito del ocio del ocio socioeducativo no designa la figura del delegado o delegada de protección ¿por qué no sabe cómo hacerlo? ¿qué pasa? no pasa nada la ley no prevé ningún tipo de sanción ni fiscalización no digo que tenga que hacerlo ¿eh? entonces ¿qué queda? la buena voluntad de las entidades porque las entidades también están perdidas porque como la comunidad autónoma respectiva tampoco termina ¿verdad? de tomar decisiones al respecto y ayudar acompañar no se trata de quien tiene obligaciones en este contexto en particular donde hemos hecho la investigación muchas entidades se encuentran un poco perdidas y cada una pero a motu propio pues está haciendo la guerra por su lado y eso es lo que no debería ser porque en el fondo sabemos que si no intervenimos de manera homogénea en ese sentido habrá entidades que realmente tengan la oportunidad a lo mejor grandes entidades del tiempo libre que tengan los recursos humanos económicos para poder apostar por la protocolización por una figura clara del delegado o delegada de protección y habrá pequeñas entidades de barrio ¿de acuerdo? que evidentemente no pueden dedicar ni recursos ni tienen probablemente gente preparada a día de hoy para poder asumir esas funciones ¿qué pasa con todo eso? que los niños o niñas que participan en actividades de ocio educativo en esas pequeñas entidades no tienen los mismos derechos que los que participan en una gran entidad eso es absurdo no tiene ningún sentido porque la propia norma me está vendiendo la integralidad no sé si entendéis ¿no? y que es una norma aplicable con unos principios yo creo que ahí tenemos un problema ¿de acuerdo? y por ahí venía yo en la idea inicial de dejemos de pensar que tenemos una norma o una ley ¿no? innovadora y de la cual nos tenemos que vanagloriar y empecemos a ver las pequeñas cosas del día a día para que realmente la ley se haga carne ¿no? y se concrete ¿no? en el devenir diario de cualquier niño niña adolescente con independencia ¿no? del contexto en este caso donde queda llevar a cabo esas actividades en el ocio educativo y no lo digo como una crítica nada ni a nadie sino que ahí tenemos que focalizar nuestra atención y ahí es donde hemos intentado focalizar nuestra atención en el proyecto pero fijaros que el contexto o el contorno no siempre nos ha sido favorable incluso a pesar de tener la ley incluso a pesar de tener la ley porque se han generado ciertas inseguridades ¿no? porque la propia norma no termina de resolverlas a día de hoy sé que hay un una comisión ¿verdad? entre creo que Lucía misma la dirige o la coordina ¿no? entre comunidades autónomas ¿no? para intentar tomar decisiones no solo en este ámbito sino también en otros contextos de implementación de la norma de manera un poco más homogénea no tiene que ser todo igual pero sí con cierta coherencia ¿no? pero a veces ya sabemos qué sucede con esas y ahora lo digo como críticas Lucía los hará mucho más que yo ¿no? desde el desconocimiento ¿no? que a veces interviene más en esas cosas desde lo político que no es realmente desde lo técnico ¿no? desde la realidad de los niños y niñas y termino con eso con esa reflexión ¿no? termino simplemente con la reflexión y que nosotros lo hemos creído y ahora en el 2023 también nos vamos a dedicar a ello la reflexión que creo que la clave real para poder conseguir ¿no? implementar y hacer efectiva ¿no? es a lo PIBI en este caso en el contexto de lo educativo pero también en muchos otros contextos la tienen los niños niñas y adolescentes una de las claves la tienen ellos y ellas pero en un proceso claro transparente de que nos ayuden a implementarlo oigan miren si ya hemos visto que los protocolos y ahora perdonen que vuelva nuevamente al ámbito de la educación formal como saltando ya nos hemos dado cuenta que los protocolos en el ámbito de la educación formal que establecen incluso en la deprección de violencia y derivación en muchos centros educativos no funcionan porque es que los chicos y chicas no confían en ese circuito que les hemos generado desde la visión adulta y no confían en el circuito y si ellos no confían en el circuito que generamos porque no se sienten vinculados pues va a hacer aguas por todos sitios ya podemos tener la mejor norma o mucha normativa o mucho desarrollo normativo lo que queramos pero en la práctica si no le damos la vuelta y empezamos a construir desde abajo desde los chicos y chicas pero de verdad ¿de acuerdo? desde la constitución del propio desarrollo del alopibi desde el desarrollo del alopibi ¿no? porque si no sí que tendremos como siempre digo yo que la consulta nos llegará yo creo que un poquito un poquito tarde así que yo creo que y para terminar con un mensaje de optimismo yo creo que ahí está la clave que poco a poco sí que es verdad que el alopibi un aspecto yo creo que fundamental y que se ha ido repitiendo muchísimo a lo largo de todos los profesionales voluntarios con los que hemos trabajado y con los niños y niñas se ha visto como una oportunidad y eso es importante pocas veces se ve una ley como una oportunidad pocas veces una oportunidad no se suele vincular la palabra oportunidad con una norma ¿no? la norma nos manda algo lo cumplimos lleva sanciones ¿no? por lo tanto aprovechemos la oportunidad pero aprovechémoslas de verdad y aprovecharla como oportunidad significa socializarla y adaptarla realmente al contexto de las bases que son los que tienen que dar respuesta a las situaciones y realmente tienen la clave para poder generar espacios bien tratantes o espacios protectores seguros llamémoslo como queramos para niños y niñas y adolescentes yo lo dejo aquí mis gracias por la atención y espero no haberme pasado y espero haber sido optimista y no pesimista que yo soy optimista por naturaleza pero a veces me pueden me pueden la la crítica constructiva bueno muchas gracias Isaac y también a Lucía bueno creo que ha sido un espacio muy interesante de intercambio de miradas ¿no? una mirada más desde la política pública y la administración y como generamos estas políticas para para implementar la la OPIBI y creo que hemos tenido también la visión digamos de bueno de una vez aprobada la ley cómo podemos ponerla en práctica y sobre eso es lo que bueno la investigación que presentamos estamos presentando hoy también se se basa ¿no? entonces creo que para hacer un par de conceptualizaciones sobre este sobre este intercambio tan interesante una de las cosas que con las cuales me me quedaba ¿no? es esta importancia ¿no? de cómo todo todo el avance que representa la ley de la OPIBI de como siempre hemos de intentar incluir la mirada en el diseño de la política pública la mirada de de niños niñas y adolescentes en la en el redactado ¿no? en el articulado de las de las leyes y luego también bueno los retos que de alguna manera también presenta la la implementación de esta ley ¿no? cómo conseguimos por ejemplo la transversalidad de los entornos para que haya una continuidad de entornos bien tratantes por decirlo de alguna manera que eso también nos pasa bueno de hecho nosotros desde la Fundación Brata Res es una entidad que tiene una trayectoria en el tema del ocio educativo de más de 60 años y también pues lo que nos sucede cuando queremos también romper las barreras educativas ¿no? y conceptualizar el ocio como un espacio educativo también nos pasa con el tema de los entornos que nos tratan cómo podemos hacer para ventilar estos espacios y también bueno lo que básicamente se basa la investigación de hoy es cómo incorporamos esta mirada de niños y niñas adolescentes en la propia redacción de estos protocolos como decía Isaac hay mucha experiencia mucha digamos escrito sobre sobre protocolos es una mirada adultocéntrica pero no hay prácticamente pocos antecedentes desgraciadamente de esta mirada de propias niñas y niñas que creo que es muy interesante si vemos una mirada adultocéntrica al final la concepción de la violencia de la infancia va a tener que ver con nuestras propias experiencias de hace 30 o 40 años atrás y no con lo que está pasando actualmente entonces básicamente estas han sido las principales creo que ideas y puntos fuertes que hemos estado compartiendo y después un último punto esta idea de bueno qué podemos hacer para que las entidades de ocio educativo cómo podemos apoyarlas qué recursos le vamos a otorgar para que puedan efectivamente implementarla y que no quede en papel mojado y en algo que bueno como decía Isaac pues todos nos miramos al final nadie se hace responsable y nadie quiere en tomar este reto de articular la implementación y el desarrollo de los protocolos y muchas gracias a todas y a todos los protocolos que nos hagan que nos hagan la implementación Gracias.